Para comenzar, Paulina, no sé si podrías platicar por qué es importante que tú leas la etiqueta de un alimento, de un producto, pues. Pues más que ver, porque mucha gente de repente voltea la etiqueta y lo que le interesa son las calorías. Ah, es cierto. Voltea la etiqueta y, ay, bueno, quiero saber cuántas calorías me voy a consumir. Pero hay un término que utilizo que son calorías vacías. Si tú observas todos los productos que están en el autoservicio o en algún lugar donde estés adquiriendo tus productos, hay una diferencia, lo que yo llamo, entre la comida, que son alimento, que es aquel que te va a nutrir, y un producto que se asemeja a un alimento. Entonces, de repente, nada más nos enfrascamos en la parte de las calorías, sin darnos cuenta que eso realmente no tiene un valor nutricional en cuanto a fibra, vitaminas, minerales. Es como si yo estuviera comiendo, por decir un ejemplo, ¿no? Una bolsa de papitas, ¿no? Que luego pueden tener 100 calorías y por las mismas 100 calorías puedo comerme dos manzanas. Entonces, nutricionalmente ahí sí hay diferencia. Entonces, es importante también, no solo contemplar la parte calórica, lo más importante es contemplar la parte de los nutrimentos. O sea, ¿qué nutrimento me está ofreciendo el alimento? Sí, porque mucha gente, como tú dices, la mayoría, incluso, por ejemplo, mamás o gente que está interesada en cuidar su silueta, buscan siempre la caloría, pero, como dices, puedes comer frutas por esa misma caloría, en vez de algo que no te está dejando nada. En cuanto a, por ejemplo, ahorita las calorías, ya hablando de ingredientes, ¿cuáles serían los principales, digamos, ingredientes peligrosos para la salud y por qué? Bueno, una vez revisado la etiqueta, normalmente casi siempre se van a la tabla nutrimental, yo sugiero siempre, siempre irnos directamente a los ingredientes. Los ingredientes van listados del mayor contenido al menor. O sea, el que en una etiqueta, el primero es el que está en mayor cantidad dentro del alimento. Así es. Eso es en todos los productos. En todos. O a nivel mundial. A nivel mundial. Ah, ok. Es una regla a nivel global. Ah, ok. Exacto. Todo va listado del mayor ingrediente al menor. Entonces, de repente nos encontramos con, por decir, un yogurt, que esperamos que el primer ingrediente sea, pues, obviamente la base de la leche o de punticos lácteos y tal. Y encontramos que el primer ingrediente es azúcar. Entonces, ojo, siempre, siempre, al voltear a ver etiquetas y por más saludable que estén promocionando el producto, lleno de beneficios, que bajo en calorías, que bajo en grasa, en, no sé, de repente empiezan a mercadear. No importa lo que estén promocionando en la parte de enfrente de la etiqueta, siempre hay que voltear y leer ingredientes. Entonces, el primer ingrediente que siempre sugiero en mis clases, en mis asesorías, que hay que reducir o evitar, es el azúcar. Y el azúcar puede estar nombrada como azúcar como tal, o puede venir con diferentes nombres, por ejemplo, con jarabe, jarabe de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, maltosa, todos los que terminan en osa, maltosa, glucosa, fructosa. Todos esos son derivados. Digamos que el azúcar le ponen muchas máscaras, pero generalmente es azúcar. Así es. Y la más peligrosa es jarabe de maíz alto en fructosa. Este es un, digamos, un concentrado azucarado y es el ingrediente maravilla, sobre todo para los que fabricábamos alimento. Es un ingrediente maravilla porque se le puede agregar a todo. Esto nos sirve como colorante, como sucesante, como conservador y además le cambia la textura, ayuda a conservar la textura del alimento. Y no solo eso, sino que además el sabor se resalta. Entonces, es un ingrediente el cual nuestro cuerpo de repente hasta puede volverse como adicto. Exacto. ¿Tú lo que quieres es dulce? No, pero yo no como ningún dulce. Bueno, pero voltea a ver las etiquetas de los productos que estás consumiendo y te aseguro que alguno tiene jarabe de maíz alto en fructosa. Como número uno, esta medida que comentas es muy importante. No veas así, sino así. Voltea tu alimento y léelo porque te vas a llevar muchas sorpresas. Así es. El segundo ingrediente que también es de cuidado, en el cuidado, se llama glutamato monosódico. Este ingrediente provoca una sensación de gusto o de... los japoneses lo llaman umami. Umami, exacto. ¿No han dicho incluso que es como el sexto sabor, pero en realidad pues es como peligroso? Es, sobre todo si estamos poniendo alas, por ejemplo, es un sabor como muy gustoso. Otro... Pero en eso casi sería alguna duda. Exacto. El caldo de pollo, por ejemplo, los caldos hechos a base de huesos también tienen este sabor como umami. Por eso nos agrada tanto. Cuando nos sentimos enfermos nos agrada tanto un caldito de pollo y hasta nos sienta la panza y es bueno para el cuerpo. Cuando no es bueno es cuando este ingrediente ha sido extraído de productos, por ejemplo, como las algas, ha sido aislado y se agrega a otro tipo de productos junto con sal, junto con otros ingredientes. Porque entonces el glutamato monozoico actúa... digo, una, este es el típico síndrome que no puedes comer solamente una pocioncita, sino que típico acabas con toda la bolsa, ¿no? Todo el paquete. O una bolsa, digo, unas sopas instantáneas que son las que hacen que la gente quiera a diario sopas instantáneas. Exactamente. Porque tienen ese ingrediente realmente. Es un ingrediente altamente adictivo y no solo eso, sino que también inhibe la producción de leptina. La leptina es una hormona que nos indica, sobre todo al del cerebro, ya para de comer. Ya para de comer. Exacto. ¿La inhibe quiere decir que la esconde? ¿La disminuye? La bloquea los receptores hormonales que nos indica para la leptina. ¿Ok? Entonces están bloqueados, entonces nunca recibe. Entonces entre más ingieras ese alimento que tiene el glutamato, pues más vas a querer comerla. O sea, tu cerebro va a decir, sigue comiendo, adelante. Adelante. Y tu estómago puede estar infladísimo y decir, ya hasta aquí, pero el cerebro no ha mandado la señal de decir, ya estoy satisfecho, ya para de comer. ¿Qué importa? Muy interesante. Entonces es el principal alimento. Por supuesto que agregan para que tú sigas consumiendo ese alimento o que quieras consumir más. Pero en cuestión de la salud es súper peligroso porque no tenemos saciedad y no sabemos cuándo realmente es suficiente. Y por lo general este ingrediente no está presente en alimentos, pues por decirlo, saludables. Yo creo que esa sería una recomendación muy importante para las mamás. O sea, fíjate en lo que le vas a dar a tu hijo porque él va a seguir comiendo, comiendo, comiendo y no va a haber quien le diga, ya no comas más. Entonces sí, como mamá, si tú ves que el alimento o el producto alimenticio que va a comer tiene glutamato, límítalo. O sea, lo mejor se lo das a probar. Lo mejor es realmente tratar de no consumir ese alimento. Mejor optar por salar el alimento con sal del mar, sal del Himalaya, con cosas naturales que reconoce el cuerpo y no tiene una interacción negativa bioquímicamente hablando. Ese sería el segundo, el glutamato. El número tres, ¿cuál ubicarías? Ahorita que mencionaste a los niños, hay ingredientes que no son nada buenos para los niños y esto, híjole, está presente en casi todos los alimentos para los niños. Son los colorantes, específicamente los colorantes en rojo y otro que se llama tartracina o amarillo número cinco. La tartracina y amarillo número cinco es lo mismo. A veces puede venir como tartracina o amarillo cinco. Este ingrediente hace hipersensibles a los niños, los vuelve hipersensibles a otros alimentos o inclusive hipersensibles en sus actitudes. Y el rojo, tanto el amarillo como los rojos, se han, por ejemplo, erradicado por completo en programas y protocolos para niños, por ejemplo, con déficit de atención o con autismo. Entonces se ha encontrado que los niños mejoran cuando se retiran estos ingredientes. Tienen mejor rendimiento físico, mental, emocional. Hay un cambio radical entre el comportamiento de los niños cuando consumen estos ingredientes a cuando no los consumen. Como que eso viene a estar presente, por ejemplo, en alimentos, no sé, los cereales que tienen un color muy atractivo o los dulces, todo en esos alimentos, digamos, que tienen un color muy atractivo, vienen los colorantes. O sea, no es que venga naturalmente, no es rojo como una manzana, es rojo por el ingrediente. Así es. Entonces, de cuidado, por ejemplo, si queremos darle cereal a un niño, pues que sea, por ejemplo, lo más sencillo es mamá prepararle avena al niño. Preparar avena en casa, ponerle fruta natural, ponerle a lo mejor pasitas, se pueden poner un poquito, por ejemplo, de chocolate que tenga el 70% cacao. Entonces, todos estos ingredientes son mucho más naturales a darle un cereal de caja lleno de azúcar y de colorantes. Entonces, ahí estás tocando el tema de la importancia de un alimento saludable con una calidad de vida para un niño. Exactamente. Porque sí, ya después el adulto tomará su propia decisión, pero para el niño sí es importante que el adulto que está cuidándolo, pues revise eso, o sea, revise, voltee, como dices, voltee el alimento y revise. Entre menos cantidades veas eso, mejor para el niño. Y para dónde hablar lo mismo, obviamente. Sí, correcto. El número cuatro, ¿cuál sería? El número cuatro son los edulcorantes artificiales. Estos presentes generalmente en productos light, aunque hoy por hoy también están presentes en muchos alimentos mercaderos, como tanto light como vacos en calorías, o alimentos saludables, digamos. En muchos alimentos marcados como saludables existen edulcorantes. ¿Y por qué? Porque también resaltan un poco el sabor. Engañan un poquito también al cerebro. Si yo como algo dulce, obviamente hay una respuesta en mi cuerpo para producir insulina. Si no hay glucosa que procesar, entonces empieza a haber una resistencia a la insulina mucho mayor también. Y llega el momento en el que el cuerpo dice, pues yo necesito algo dulce. Yo pensé que estaba recibiendo algo dulce, pues ahora quiero algo dulce. Entonces luego resulta ser peor el consumir un alimento que destinamos como dietético o bajo en calorías o de dieta o light en cuestión de los edulcorantes artificiales. Digo, claro, si hay una patología como una persona con diabetes que tiene una dieta específica, eso sí es como punto y aparte. Pero si realmente estamos consumiendo por bajar de peso un producto light y bajo en calorías y está lleno de edulcorantes, glutamato monosódico, pues lo mejor realmente es optar por lo natural y son las frutas. La fruta endulzar con frutas, endulzar con miel, endulzar hasta con un poquito de mascabado. ¿Azúcar mascabado? Azúcar mascabado. Es mucha mejor opción que tratar de endulzar. Por ejemplo, ahora he visto gente que le pone dos o tres sobres de edulcorante a su café. De repente, ah sí, porque a mí me gusta bien dulce mi café. Y cada vez se vuelve más resistente y más resistente y más resistente. Sí, cuando hablas de que cada vez te vuelves más resistente es que cada vez vas a querer más. Vas a querer más de eso. Porque tu cuerpo cada vez lo reconoce menos. Y hay estudios todavía no se han comprobado científicamente, aunque sí están elaborando los estudios. Que es probable, hay una posibilidad que los edulcorantes artificiales estén interactuando directamente con el cerebro. Entonces, esté ocasionando mayor índice, por ejemplo, de Alzheimer o de enfermedades neurológicas. Entonces, si es de cuidado, si es de tomarse en cuenta, todavía no está probado científicamente, pero los estudios se están realizando actualmente. Lo que sí recomiendo es que el 80% de tus alimentos o el 90% de tus alimentos sean hechos o elaborados, ya sea por ti, o sea, elaborado, digamos que sea un ingrediente básico. Pollo, avena, pescado, verduras, frutas. Y solamente del 20, del 10 al 20% como máximo, consumir algo que viene como empaquetado. Como el sobrecito. Procesado. Ah, de acuerdo. O sea, los alimentos, entre más naturales, pues generalmente van a ser más naturales. Exactamente. Y como regla de oro, yo siempre menciono que es mucho mejor recorrer el super en el perímetro. O sea, en los perímetros, más que en los pasillos. Ah, sí. O sea, consumir los productos que están en el perímetro, que son las tortillas, a lo mejor pan de panadería, consumir jamón, los pescados mariscos, pollo, carne. Todo lo que está en el perímetro, rutas, verduras, son realmente los alimentos que nos hacen mucho mejor a nuestro organismo, más que los que están en los pasillos. Yo creo que el secreto, entonces, es como dices, el equilibrio. O sea, no es que te tengas que cerrar a todos, sino encuentre el equilibrio y quizá lo que más te gusta, pues va a estar presente, pero en una cantidad infinita. En comparación de todo lo saludable, natural, lleno de fibra que le estás agregando a ti. Así es. Pues muchas gracias, Paulina. Muy interesante la plática. Porque yo espero que, sobre todo las mamás, una vez que ayudan a que los niños identifiquen los sabores que les corresponden, pues ese niño se va a convertir en un adulto también muy interesado en lo que está comiendo. Y así se van a hacer unas generaciones, yo creo. Sí, de costumbres. Exacto. Hacer costumbres un poquito más conscientes. Claro. Y que la decisión esté en ti y no en los mensajes que escuchas en la publicidad. Pues muchas gracias, Paulina. Muy interesante tu información. Y vamos a seguir comentando cualquier cosa que necesiten saber. Nos pueden enviar preguntas a la sección de Pregunta al Médico. Incluso podemos hacer otras, no sé, sesiones para hacerte preguntas a través de ti. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por mi parte de esto. Gracias. Gracias.